Amparo Larrañaga por periodistas ¿Pero qué haces? Disimulo Las manos quitas que van al par, hombre Voy a hablar con él Lina Morgan por una de dos ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Que la estás enseñando las dos! ¡Tápate, hombre! ¡Tápate! Que está... te las agujerea, ¿eh? No se le ocurra, hombre Y además encima estoy yo en medio ¡Venga, hombre! Vamos a ver, vamos a ver, doña Cundi Lidia Bosch por médico de familia Ya tenemos que hablar de un temilla, ¿no? ¿Qué tal ha ido el examen? Ya lo he hecho Ya, ya sé que lo has hecho, por eso te lo pregunto ¿Y qué tal? Y el tepe de oro a la mejor actriz De 1998 es para... Lidia Bosch Bueno, para mí ya era un premio estar Nominada junto a Lina Morgan Y junto a Amparo La Rañaga Pero me ha hecho mucha más ilusión llevármelo yo, lógicamente Es el momento de dar las gracias a todas las personas que han hecho posible Que esta noche sea mágica para mí A Globomedia, a Globomedia, a Globomedia, a Telecinco, a Globomedia, a Telecinco, a todos mis compañeros Porque hacen que el trabajo sea muy fácil Y después también quiero dar las gracias a Oque Luna, bueno, o Pilar Barrero, que es lo mismo Porque hoy me ha ayudado a sentir un poco más princesa Y quiero compartir este premio con una persona que yo la considero una actriz estupenda Y que los dos años pasados creo que estábamos ahí A la que te pego En la semifinal Luisa, yo creo que un día de estos te lo van a dar Mientras el T es para ti y el P para mí, ¿vale? Aplausos Aplausos Aplausos